Alguien me gusta, pero no puedo decirle Tiene una vida construida que no puedo destruirle Yo quisiera decirle que ignorarla fue imposible Y que me duele que sin poder tenerla hay que despedirme Conozco mis maneras para enamorarte Pero lo que siento tengo que guardarme Y la conciencia me impide acercarme Cuando estoy borracho me da un presentimiento Que si te llamo tú vendrás corriendo Con una copa más me atrevería a llamar Que si vienes no respondo Pásame la botella y me la debo hasta el fondo Que si vienes no respondo Si viene otra botella y me la debo hasta el fondo Alguien me gusta, pero no puedo decirle Repítela Tomando con esta canción El último disco que me dedicó Que dolor que siento en el corazón Que hasta me parece escucharla en su voz En cada verso la comprendo Que en su triste letra aumenta mi dolor El mismo que ella algún día sintió Y que solo entendí cuando me dirigió a Dios Repítela una y mil besos, señor cantinero No importa que entonces la vieja rocola y arronca Y cansada de que de servir Repítese, dice, señor cantinero Hasta que amanezca Hasta que amanezca, hasta que me muera Que yo se lo pago Que yo se lo pago Que yo se lo pago Y plata es lo que hay Ponga el pedacito Tan dulce que dice Que ella se moría por mí Repítame el verso Donde nos queramos Amarnos, amarnos, amarnos Hasta el fin ¡Que ya la cumpleañera!